Bueno, continuamos. Aquí me escribe Rodrigo Marrón, desde México. Dice que después de una temporada de competencias, él quisiese hacer un descanso y luego un plan. ¿Qué plan recomiendo antes de iniciar una nueva preparación a los siguientes eventos? Bueno, muy sencillo. Cuando uno termina de competir, el cuerpo no está en las mejores condiciones. Quizás físicamente esté fantástico, visualmente esté fantástico, pero por dentro no está en las mejores condiciones. Uno sale de un esfuerzo terrible, sale de un esfuerzo a todo nivel, no solamente mental. El cuerpo ha sufrido la dieta, ha sufrido la preparación, la depresión de carbohidratos, la falta de agua, etc. Hay un montón de cosas. Entonces, no es fácil. No es fácil salir de allí indemne y con la cabeza alta. Conviene un periodo de descanso, más que nada mental. El descanso físico también, aunque no lo recomiendo totalmente, recomiendo hacer la mitad de lo que se hacía. Eso sí. Por ejemplo, yo dejo de compito, salgo de la competición, voy a mi casa, como, al otro día me veo muy bien. Y yo haría de, a partir de allí, me iría una semana por ahí, paseo con mis amigos. Si me puedo ir de vacaciones me voy, si no me quedo en casa, me estiro, me echo en el sillón, duermo, como tranquilo. No como pizza ni comida basura. Eso es algo que no recomiendo a nadie. Lo que sucede es que, bueno, todos los jóvenes hoy comen basura, lamentablemente. Y no hay manera de sacarlos de la basura. Son como los gatos esos que andan por la noche, se van derecho a la basura. Entonces, lo ideal sería que no comiesen basura, porque la basura es basura para todo. Y les tapa las arterias. Y luego, cuando yo hago un análisis, a los tres o cuatro meses sale el colesterol bueno por el suelo y el malo por las nubes. Y eso es la basura. Comen mucha basura. Si no les alcanza el dinero, cómprense, qué sé yo, háganse una escalivada, qué sé yo, no es muy cara. O un guiso de lentejas, que no es nada caro. Y es mucho mejor. Y ya que van a comer basura, coman basura buena. No le pongan bacon y las costillas de cerdo que no sean muy grasas. Yo solo les debo recomendar que no coman basura. Todo eso de comida mexicana, comida china, comida americana, hamburguesas, pizza, espaguetis. Los espaguetis que se los hagan en casa. Échenle aceite de oliva, échenle lo que quieran. Huevo, atún, verduras, lo que quieran arriba. Pero no los coman afuera. Están recocidos y la salsa, no te quiero ni contar con qué está hecha. Debe estar hecha con tejidos muertos. De algún camarero, de algún chino que murió en un callejón. Es un espanto. Así que no coman basura, por favor. Lo siento, pero esa moda que tenéis ahora es un horror. Por eso yo creo que el mundo funciona como funciona. Primero porque los educan a comer basura y luego los desechan. Me parece espantoso. Yo no me cría así. Y aquí estoy todavía con todos los problemas físicos que tengo, pero aguanto porque como bien. A pesar de que estoy súper gordo, ¿eh? Bien. ¿Cómo les decía? Descanso, comida, la cabeza fresca. ¿Y qué plan a seguir recomiendas? Bueno, a la semana de la competición o así, o a los 15 días. Un análisis completo para ver cómo están las transaminazas que deben estar por el cielo. Los colesteroles, el malo para arriba, el bueno para abajo. Todo eso hay que recomponerlo, ¿eh? Eso, la recomposición de los valores buenos, volver a un estado medio normal, porque los culturistas nunca están del todo normales. Vamos a aclarar esto. Una persona que come 3 gramos de proteína al día no está igual que una maruja que va a la despensa a comprar lechuga. No es lo mismo. Entonces, todo esto lo tienen que controlar a los 15 días con un análisis concienzudo de sangre y orina completo. Y como generalmente los colesteroles no se contemplan, el LDL y el HDL, pedirle al bioquímico que los contemple en el examen. Con todos estos resultados, uno hace lo que se llama el periodo de limpieza con su entrenador y va viendo lo que tiene que poner en su lugar, lo que tiene que limpiar, etc. Hay un montón de valores que hay que poner en orden. Espero que no todo salga al mal. También los del riñón van a salir altos por la cantidad de proteína, por las purinas, etc. Hay muchos factores a tener en cuenta después de entrenar, después de competir. Por lo mínimo, dos meses a tres, dos meses limpio. ¿Ok? Bueno, esta pregunta me la dirige José Nicolau. Me pregunta qué podría usar, qué herramientas nutricionales de entrenamiento y suplementación le aconsejaría yo teniendo una insuficiencia renal moderada, pero crónica, con una creatinina de 2.2. Tiene 54 años, lleva 27 años entrenando y ha competido a nivel amateur. Bueno, si es el Nicolau que yo creo que es, es al que llamaban Santana, lo saludo desde aquí. Hace muchos años que no sé nada de él, lo saludo desde aquí. Espero que sea él. Buen tío. Y compitió mucho y bien, era muy grande. Y bueno, si tienes una insuficiencia renal moderada crónica, la proteína no puede ser abundante. Este es un gran problema. Puedes usar proteína vegetal, que ahora hay muchas, porque ahora están de moda los veganos y hay proteína vegetal buena en el mercado. Puedes usar proteínas bastante limpias. Tienes que buscarlas. En España hay. Y por supuesto no puedes usar más de un gramo y medio de proteína por día. El problema va a ser cuando tú tengas que reducir hidratos y aumentar la cantidad de proteína cerca de una definición. Pero si no estás planeando competir, si solo quieres mantenerte, creo que puedes llegar a conseguir un buen nivel, un equilibrio entre la proteína y los carbos y las grasas. También puedes usar grasas buenas, que hoy en día hay muchas y mucha disposición de ellas. Todos los aceites, todos los aceites ya sean en cápsulas, sea el omega 3, sea el omega 4, sea el MST, el de lino, el de linaza. En fin, hay varios. Todos esos pueden sumarse a la dieta para limpiar. El problema del riñón es un problema que tienes que controlar y hay medicaciones naturales para el riñón también que van a aligerar el trabajo para que no se tape, no se bloqueen esos cánulos, esos pequeños vasos que sirven para filtrar. Pero por supuesto la proteína es un problema y tienes que reducirla y no subir de un gramo y medio. Te recomiendo para que sigas viviendo bien. Tienes 54, te queda un montón de vida y no la tienes que joder. Ed Grimley, hace tres semanas. Ramoncito querido. Bueno, el astenolit, yo he dicho que es un buen suplemento, sí, es un buen suplemento, es un suplemento que te da mucha energía, te ayuda a entrenar, es un suplemento de vitaminas, de minerales. En Argentina no se consigue nada lamentablemente parecido, van a tener que tomar cualquier complejo de vitaminas y minerales, pero la composición del astenolit es bastante difícil de encontrar. Es una composición que hizo el laboratorio de astenolit. Aquí no existe. Bueno, Eric Prado. ¿Cómo se protege la próstata? ¿Cómo protegen los competidores que usan anabólicos la próstata? ¿Evitando la hiperplasia prostática? Bueno, la hiperplasia es un fenómeno que aparece a partir de cierta edad, sobre todo los varones de más de 40, 50 años. Ahora, cuando hay una hiperplasia prostática en competidores, muchos toman finasterida. La finasterida reduce, por supuesto, el volumen prostático. También algunos toman, si quieren una solución natural, lo que se llama Zopalmetto, que son esteroles. Son realmente suplementos naturales de origen americano que nunca tuvieron mucho éxito en España, pero que se usan. No es lo mismo que una medicación como la finasterida. El único problema de la finasterida es que hay que tomarla un poquito tiempo, hay que controlar con un urólogo el volumen prostático, y cuando se arregló, se arregló, y dejar de tomarla. Si no, no van a funcionar mucho sexualmente, van a andar bastante complicados porque se baja todo, ¿saben? O una cosa o la otra. Bueno, uno descansa un poquito de algo y luego vuelve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!